NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Bueno, segunda victoria en el torneo, victoria asegurada ante universitario, pero no fue fácil. No, no, la verdad que lo sabíamos la semana que iba a ser un partido muy duro. Yo me sumé el lunes con los chicos. La verdad que fue una linda semana de entrenamiento. Se están ajustando algunas cosas por ahí en la destreza más que nada. Pero bueno, la verdad que recién arranca el año. Sabemos que el año es muy largo. Y volver a jugar al club la verdad que es muy lindo. ¿Qué te parece en el partido de hoy que le pasó a Duendes en defensa? Que a universitarios se le hizo tan fácil llegar al ingol. Sí, yo creo que por ahí también cuando nos pateaban, por ahí bajábamos un poco más lento de lo habitual. Pero creo que también nos faltó un poco de laburo del interno. Y bueno, la verdad que actitud fue buena, fue positiva. Pero hay que seguir laburando en la semana y corregir los errores del partido. Supongo que no estarán contentos porque a pesar de que fue victoria, universitario derró muchas veces a los palos. Lo podría haber ganado ahí. Sí, yo creo que nos vamos por ahí con un balance súper positivo. Sí, el resultado es bueno para seguir, la verdad, en carácter la semana de otra forma. Pero bueno, por ahí tenemos ese gusto todavía a que podemos dar mucho más y que el equipo pueda dar más. Así que nada, tranquilos también, pero para ser una buena semana. Bueno, cerremos el capítulo de Duendes y hablemos de Jaguares. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo te estás amoldando el equipo? ¿Qué experiencia estás viviendo? Ah, la verdad que es muy linda. Es otro nivel, jugar y entrenar con esos chicos, la verdad que es muy lindo. Arrancar el año de esa forma y entrenando a ese nivel creo que me sirvió mucho para tirar ahora todo el año. Y bueno, esperando que se dé la oportunidad para poder por ahí jugar algún partido en Jaguares o también enfocado en Pumitas, que ahora está la gira, después está el Mundial. Pero bueno, creo que hay que ir viviendo semana a semana, el día a día. Creo que esto es un año muy largo. Así que nada, tratar de disfrutar y aprender todos los días. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto de eso de estar integrando seleccionados nacionales, pero que te permitan en una no convocatoria venir a jugar a tu club de origen? No, sí, está bárbaro. Creo que además me sirve muchísimo para sumar minutos y volver al club a jugar con amigos. Creo que está bárbaro, la verdad que es una buena decisión de la UAR. Así que nada, muy contento. Bueno, gracias y suerte para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes.